Lo dijo en la primera hora. Creo que es importante aterrizar el debate y enfocarlo justamente en lo que debería pasar con los precios de las gasolinas. Así que esperamos, como siempre, contar con vuestra generosa sintonía. Le voy a enviar un abrazo a Carlos Bedón, que nos había escrito. Nos pidió un saludo para su hijo, Carlos Matías, que cumple 12 añitos, ¿verdad? Tan chiquito y ya escucha el programa. Así que, Carlos Matías, le envío un abrazo. Bueno, gracias por escuchar este espacio allá en Manta, la querida Manta, provincia de Manaví. Manaví, que es una zona, una provincia que tanto queremos, con gente tan amable y que se come espectacular además. Así que, Carlos Matías, que le festejen. Dígale a su papá que le festeje como se merece. Abrazos también para su papá, para Carlos Bedón. Y también el día de hoy está de onomástico de cumpleaños la ingeniera Denise Chávez. Así que le envío un abrazo, ingeniera. Que me la festejen como se merece el día de hoy, que es el mejor de sus días. La vuelta al sol, como dicen algunos. A la querida Denise Chávez, que es colega comunicadora organizacional, estratégica, institucional. A quien tanto queremos, tanto apreciamos. Bueno, dejemos los saludos a los cumpleañeros. Y vamos con el análisis de los últimos hechos ocurridos en nuestro país. Quiero empezar con una reflexión que le leí a la penalista, jurista, académica, María Paulina Araujo, en su cuenta Twitter ayer. Y que creo que es, o que refleja el sentir de buena parte del país, ¿no? Yo me incluyo y quiero hacer mías esas palabras de la doctora Paulina Araujo. Le dice al presidente Lazo, presidente Lazo, quizás no lo perciba, no se lo comenten, o ya quizás no le interese. Hay hartazgo y el país no aguanta más experimentos. Presidente Lazo, hay hartazgo y el país no aguanta más experimentos. Mejor no lo pudo haber dicho Paulina Araujo. Yo creo que este es el momento en el cual, luego de los cambios de ayer, que ya lo voy a comentar porque tiene sus matices. El presidente debería enfocarse en reformular su gestión y apuntalar un cambio de fondo tras los primeros 13 meses de su gobierno. Bueno, porque sí, hay hartazgo. Y eso va acompañado de lo que dijimos la semana anterior en este espacio, querida audiencia. El presidente Lazo, sus ministros de Estado, sus colaboradores, los consejeros. Algunos de los cuales parece que se rayan demasiado. Perdón que hable de manera tan coloquial, pero es que no encuentro otro término. Pero es que se rayan de tal manera que escriben cualquier cosa en las redes sin entender el rol que están desempeñando. O sea, dejen el Twitter un rato. A los ministros, a los consejeros, dejen el Twitter un ratito. Dejen de bronquearse, buscar pelea ajena en el Twitter. Salgan del despacho. Vayan a los barrios. Ministros, aterricen en el país real. Salgan de ese país virtual en el cual ustedes están viviendo. Salgan del despacho. Presidente Lazo, salga de Calón de Let. Recorre el país. Hable con la gente. Ministros, salgan del despacho. Hablen con la gente. Es la única manera de entender lo que está sintiendo el país. Hay un país que está cansado, que está harto, que está hasta la coronilla de la bronca política, de los experimentos, de las indefiniciones, de los errores. Que necesita respuestas concretas. Yo no sé si esas respuestas concretas el país va a recibir a partir de los cambios del día de ayer. Yo no lo sé. ¿Qué ver? Porque, por supuesto, cuando empieza una autoridad su gestión en un cargo, hay que darle la oportunidad de que desarrolle sus ejecutorias. A priori no sabemos cómo se van a desenvolver las nuevas autoridades. Yo les digo algo. Mi percepción. Les voy a trasladar a ustedes mi percepción. Los cambios de ayer, para mí, no significan un refrescamiento del gabinete. Y voy a argumentar por qué lo digo. Dentro de las cinco autoridades que fueron posicionadas ayer, cuatro son del mismo entorno. Cuatro. Son del mismo equipo de gobierno. Cuatro de cinco. Pero el mismo equipo de gobierno. Pablo Arosemena, que siempre ha sido cercano al presidente Lazo, que fue nueve meses gobernador de la provincia de Uruguayas, hoy asume el Ministerio de Economía y Finanzas. No estamos hablando de un rostro de afuera, de alguien que no haya estado comprometido con el gobierno en sus primeros trece meses. Pablo Arosemena ha sido nueve meses gobernador, parte del equipo de gobierno, y hoy asume el Ministerio de Economía y Finanzas. Darío Herrera, desde el veinticuatro de mayo de la año anterior, fue Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hoy asume el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hombre de la casa. Sale de un ministerio, pasa un ministerio muchísimo más complejo, y ese va a ser el reto para Darío Herrera. Por cierto, Arosemena tiene un reto tremendo. El Ministerio de Economía es la cartera más compleja. Y en esta coyuntura todavía mucho más. Máxime por la forma como salió Simón Cueva. Independientemente de lo que diga el presidente, que lo felicite, que lo destaque, que haya sectores que lo destacan al Ministro Cueva. Pero hay un segmento del país que cuestiona las ejecutorias del Ministro Cueva. El Ministro Cueva ha quedado ayer como tacaño. Ya les voy a enseñar por qué lo digo. Ha quedado como codo el ministro, el exministro Cueva. Darío Herrera tiene un reto en este monstruo, perdón que lo grafique de esta manera, pero es así. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una cosa enorme. Es de los ministerios más grandes que tiene la República. Y donde evidentemente, yo para mi gusto, para mí, con el respeto que le tengo y el estima que le tengo a Marcelo Cabrera, pero yo creo que Marcelo Cabrera hizo muy buen trabajo desde lo político, pero dejó mucho que desear desde la ejecución de la obra pública. Muchísimo que desear. Desde lo político, fantástico, perfecto. Pero en esa cartera de Estado, o sea, más que la política, se necesita ejecución de obra pública. Y sobre ese rol, yo creo que la gestión de Marcelo Cabrera dejó mucho que desear. Ahí está Darío Herrera, pero hombre de la casa. ¿Qué más tenemos? Andrea Montalvo Chedragui, quien es la nueva Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta ayer era subsecretaria, o sea, la segunda de a bordo después del secretario con rango de ministro. O sea, ya fue subsecretaria del secretario del ingeniero Alejandro Riva de Neira. De la casa. Deja la subsecretaría y pasa a ser secretaria, o sea, la primera autoridad de la Senacit. No es que viene alguien de afuera, del mismo sector. En el caso del MIDUBI, del Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Aguilera, la ministra ayer posicionada, fue viceministra de Darío Herrera. Siendo viceministra, asciende ahora a ministra. Del mismo equipo. O sea, me van a disculpar, pero ahí no hay refrescamiento. No hay refrescamiento. Creo que el término, yo detesto la utilización del término reciclaje. Me parece ofensivo. Ofensivo para el ser humano. Les puede caer bien o mal alguna autoridad, pero me parece ofensivo para el ser humano. Ya, los seres humanos no se reciclan. Algunos dicen reciclaje. Yo le voy a denominar reacomodo del equipo de gobierno, porque termina siendo un reacomodo de los mismos. O sea, no hay refrescamiento. No es que viene alguien de afuera con ideas frescas, distintas, que no haya sido parte de la campaña, pero que puede aportar en este nuevo momento que uno entiende debería comenzar a encaminar el presidente de la República con ideas distintas para apuntalar el resto del año, por ejemplo, el segundo semestre del año. Los cuatro nombres que acabo de mencionar son gente de la casa. Ahí no hay refrescamiento. Hay reacomodo de funcionarios del gobierno. Y claro, luego tenemos al presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega Maldonado, que ayer fue posesionado, digamos, es un rostro nuevo en el equipo de gobierno para ese cargo. Entonces, para mí no hay refrescamiento. Para mí es tal cual. O sea, yo si hubiese esperado, digamos, puede ser que los ministros que han sido nombrados hagan un trabajo fantástico. El país necesita que trabajen y trabajen bien. Pero yo a priori no encuentro ahí un refrescamiento. Para mí no hay un refrescamiento en el equipo de gobierno. Pero además, vamos a ir desmenuzando algunas de las... algunas de las... de las palabras que mencionó ayer el presidente de la República. El presidente de la República tuvo un discurso en donde yo he identificado al menos cuatro cuatro pedazos del discurso que los he... los he separado para irlos comentando con ustedes. Porque creo que va a ser interesante hacerlo. En una primera parte el presidente lazo. Y eso es lo que digamos, a mí me invita a pensar de que estos cambios no terminan siendo cambios de fondo. No terminan siendo parte de lo que en lo personal he señalado, que el presidente de la República debería encaminar una variación de noventa grados en su gestión. Yo no podría hablar de ciento ochenta grados porque sería que el presidente se pase de un extremo a otro y eso no va a pasar. No es que el lazo va a cambiar su visión ideológica, su visión política, pero sí un giro de noventa grados entendiendo ya luego de trece meses cómo funciona la cosa pública, la administración pública y cómo se hace política. Y entendiendo que ya no es el empresario, no es el presidente de una institución bancaria, es el presidente de la República. Y el administrar la República es una cosa totalmente diferente a administrar una entidad bancaria, totalmente diferente. Aquí hay una serie de parámetros y de lógicas completamente diferentes a un manejo probablemente vertical que debe haber tenido en su actividad privada. En una primera parte que ya lo vamos a escuchar, el presidente a mí me invita a reflexionar de que no es que lo que pasó ayer estuvo atado a una comprensión o un análisis integral de los episodios de aquellos dieciocho días nefastos que vivió la República en junio. cero autocrítica, cero, cero entendimiento de que también se cometen errores, de que desde la administración pública, desde el ejercicio del poder, también se cometen errores, pero cero, cero, cero autocrítica. ¿Qué dijo el presidente sobre la naturaleza de los cambios? Escuchemos esa parte. Quiero dejar algo claro. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. Dice el presidente que los cambios no tienen nada que ver con la coyuntura. No tienen nada que ver. Ahí, porque en esa parte a mí me hace ruido. Porque, digo, yo hubiese esperado y creo que muchos de ustedes, de quienes habla, hubiésemos esperado que los dieciocho días tan complejos que vivió el país en junio atado no solamente a la movilización social, sino a los temas de la política, a la relación con la Asamblea Nacional, a la necesidad de entender que es el momento de tomar decisiones que permitan satisfacer las necesidades básicas y satisfechas de millones de ecuatorianos que no ven que la bonanza macro se traslade a su situación micro. El presidente dice que no tiene nada que ver con la coyuntura. Yo ahí, esa parte ya, yo, ya escuchando esa parte me quedé loco. Porque yo si hubiese esperado que haya una mejor comprensión de la coyuntura. Una mejor comprensión. porque las coyunturas también obligan a cambios, obligan a reformulaciones, obligan a redireccionar determinadas tesis y determinadas lógicas. Por supuesto que sí, el presidente dice que no. Que estos cambios no responden a la coyuntura. No tienen nada que ver con la coyuntura. Me imagino entonces que por eso el presidente decidió no refrescar su equipo de gobierno, sino simplemente reacomodar a su equipo de gobierno. No refrescar con gente de afuera que tenga que aporte con ideas distintas a quienes en el momento están o son parte del gobierno desde el 24 de mayo. Y luego de eso el presidente nos habla de economía y emite un concepto con el cual en lo personal yo no estoy de acuerdo. Y es legítimo que no esté de acuerdo como es legítimo que el presidente tenga otra postura. El presidente dice que es falso que lo micro que lo macro no repercute en lo micro. Hablando de economía escuchemos esa segunda parte Roberto Carlos. Muchos dicen la macro está bien pero la micro no está bien. Y esa es una afirmación absolutamente incorrecta. La macro es la suma de los micros de los negocios micros pequeños medianos y grandes y si logramos torcer la tendencia de un crecimiento para el año dos mil veintiuno de apenas dos punto ocho por ciento y elevarlo al cuatro punto dos por ciento es porque la economía se reactivó. Porque esos negocios se reactivaron. Porque se reactivó el empleo gracias a un objetivo que lo cumplimos impecablemente. La vacunación. dice el presidente que lo macro es la suma de lo micro. Yo no 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 sé cómo se puede sostener aquello cuando está claro que hay un país real en donde las condiciones económicas son absolutamente complejas. Vayan a los barrios hablen con los empresarios los empresarios no van a estar de acuerdo con esta tesis yo he hablado con algunos en entrevistas hay un segmento del sector empresarial que está nada contento con la política económica del gobierno nada contento sector empresarial que digamos ha sido cercano al presidente de la república pero está nada contento con el manejo económico y perdónenme si no hay un crecimiento del empleo si se siguen encareciendo los precios de los productos más allá de las de la de los factores internacionales más allá de aquello porque hemos hablado y hemos conversado con ustedes en varias ocasiones hay imponderables exógenos que para un país dolarizado le van a afectar pero el talento del frente económico en este caso está en buscar mecanismos alternativas medidas para minimizar o para palear de alguna manera el coletazo de esa de esos factores exógenos así debería ser no les parece yo sí creo que en este caso lo macro está totalmente alejado y divorciado de lo micro totalmente divorciado de lo micro o sea hay una hay una diferencia sustancial del uno con lo otro pero ahí el presidente dice y ata las cifras macro con con lo micro ahí estoy totalmente en desacuerdo luego de eso el presidente de la república nos habla de los efectos del paro nos habla nos habla justamente de las consecuencias del paro que el paro le ha costado algo así como mil millones de dólares a la economía doscientos y pico de millones a la parte petrolera escuchemos esa parte un tercer extracto de lo que dijo el presidente sobre el paro luego de haber superado un paro que afectó a todos con pérdidas por alrededor de mil millones de dólares y más solamente en pérdida de producción petrolera tenemos doscientos sesenta millones de dólares en dieciocho días de paro nada más absurdo que por un lado pedir recursos atención social justa por supuesto que es justa pero al mismo tiempo agredir a la fuente de ingresos para atender esas demandas nada más absurdo más de mil millones de dólares y tras haber recuperado la paz en la nación yo reitero al pueblo ecuatoriano mi mensaje de unidad esta es la hora de curar heridas superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo reconstruir y hacer crecer al país que todos amamos el presidente ahí habla de reconciliación de unidad de hacer crecer al país eso fue complementado con su anuncio o su compromiso de que el ecuador va a enfrentar otros desafíos volcar la atención al campo y a la ruralidad palabras tesorias del presidente el campo y la ruralidad nos dicen presente vamos a ver cómo lo va a hacer porque así como ocurrió el pasado 30 de junio en su intervención televisiva en esta cadena con música de fondo del pasado jueves 30 de junio hablando del fin del paro asumió un compromiso pero no nos ha dicho qué es lo que van a hacer yo sí creo que el gobierno tiene que comenzar a decirle al país cómo van a volcar ahora su mirada al agro y a la ruralidad cómo lo van a hacer de qué manera tangible tangible y lo último un último extracto del presidente que creo que ese es el extracto más polémico presidente ha hablado de que no tiene operadores políticos pero creo que el uso de la palabra o de la frase operadores políticos está mal entendida pongamos en contexto escuchemos al presidente Roberto Carlos muchos me dicen es que el gobierno no tiene operadores políticos es que el gobierno no tiene experiencia política y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín nosotros no hemos entregado ni vamos a entregar ni un solo hospital a cambio de un voto en asamblea nacional nosotros no vamos a entregar las aduanas el SRI la UAFE el ministerio de la amazonía y tantos otros cargos que si las paredes de mi despacho pudieran hablar serían serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador si si ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano a ver primero tengo una duda ¿cuál es el ministerio de la amazonía? ¿hay ministerio de la amazonía Belkis? yo no conozco que hay un ministerio de la amazonía perdónenme en serio les digo yo no conozco no sé de qué ministerio habla el presidente dice un ministerio de la amazonía que no va a entregar el ministerio de la amazonía no sé cuál es el ministerio de la amazonía perdónenme bueno a ver ¿qué es un operador político? un operador político es el hombre del maletín perdónenme la sola el solo asumir que un operador político está asociado a la corrupción ya es un concepto erróneo un operador político puede ser el ministro de gobierno ¿y qué hace un operador político? si mañana o pasado el presidente de la república envía a la asamblea nacional un proyecto de ley el operador político que no es el equivalente al hombre del maletín necesariamente va a la asamblea dialoga con los bloques mantiene conversaciones con el presidente de la legislatura con los vicepresidentes con los miembros del CAL con los líderes de las bancadas legislativas acude a las comisiones explica la postura del gobierno busca votos para que pueda ser aprobado el proyecto de ley eso hace un operador político el pensar que per se el operador político es el hombre del maletín aquel personaje oscuro que va a la asamblea o al congreso antes y va a empezar a repartir billete tras billete para comprar votos a mí me parece que es un concepto extremo que en este país ha existido corrupción por supuesto pero claro y hay n cantidad de casos de diputados de la república o de asambleístas que dejaron sus orientaciones políticas para respaldar al gobierno de turno a cambio de canongías a cambio de canongías de esos hay un montón de ejemplos en cuarenta y pico de años de historia republicana de este país de la última etapa republicana desde el 79 en 43 años hay un montón de ejemplos pero el pensar que un operador político es el símil del hombre del maletín a mí ya me parece que es un concepto erróneo después el presidente de la república dice no vamos a repartir hospitales entonces está reconociendo que efectivamente antes hubo reparto de hospitales sobre lo cual vea aquí se hicieron los locos y nunca investigaron aquí hubo portales de investigación que denunciaron que asambleístas en el periodo anterior recibieron cuotas de poder en provincias fundamentalmente en el sector de la salud para sumarse al respaldo al gobierno anterior y nunca se investigó nada pero nada nada aquí nos dieron un placebo el caso de Daniel Mendoza ese fue un placebo para los ecuatorianos nos contentamos con el caso de Daniel Mendoza quédense tranquilos Ecuador quédense tranquilos ecuatorianos tranquilos ya está Daniel Mendoza detenido procesado sentenciado y por el resto igual que el tema de los diezmos se presentaron solicitudes de investigación a veintipico de legisladores cuántas investigaciones avanzaron Norma Vallejo Karina Arteaga María Alejandra Vicuña que correspondió a otro periodo para contar y no estoy diciendo que son culpables estoy simplemente refiriendo cuánto avanzaron los casos yo no soy el juez para decir que Nivea Vallejo es culpable inocente o que Norma Vallejo es culpable inocente pero están los jueces no el periodismo no la prensa pues no avanzaron avanzaron solamente en eso y en el resto nada nada pero está reconociendo el presidente que antes hubo reparto los hospitales pregunto y después dice que si supiéramos si el despacho que de carondelera hablara si el despacho de carondelera hablara se encontraría con sorpresas vea presidente Lazo con todo respeto yo creo que es el momento de no quedarse solo en las palabras si hay políticos si hay asambleístas que le están pidiendo cargos o plata o están pretendiendo cometer actos de corrupción y usted tiene la evidencia presidente denúncielos no a través de un discurso que se preste evidentemente para la suspicacia para la interpretación de cada quien vaya a la fiscalía y presente la denuncia quienes quien o quienes son los que van a su despacho y le piden actos reñidos con la ley y a cambio de quienes porque si seguimos hablando desde la generalidad y no particularizamos aquí no va a pasar es nada y saben por qué lo digo porque ya pues pasó esto el 24 de marzo el presidente de la república denunció que un ex candidato presidencial y empresario Javier Herbas intentó canjear votos de izquierda democrática a cambio de que lo perdonen sus impuestos qué pasó con esa denuncia a mí no me corresponde decir que Javier Herbas es culpable inocente para eso están las investigaciones días después el presidente le ordenó a la directora del SRI que renunció le ordenó justamente que revise las cuentas tributarias o las obligaciones tributarias de Javier Herbas qué pasó con eso 24 de marzo abril mayo junio tres meses han pasado y claro ya la gente no se acuerda qué pasó con esa investigación se quedó en el aire nadie se ha enterado después del presidente Lazo el 26 de marzo revela los nombres de asambleístas que habrían pedido beneficios a cambio de votos cinco asambleístas de Pachacútic hablaba de Rosa Serra Gisela Molina Edgar Quezara Celestino Chumpi y Christian Yucailla además de un asesor de la asambleista Yucailla qué pasó con eso cuánto avanzada esa investigación es que no se pueden quedar así las cosas perdónenme es que no se puede utilizar un micrófono y decir cualquier cosa sin presentar obviamente las referencias las pruebas o ir al siguiente nivel que es una denuncia y darle seguimiento a esa denuncia porque si al presidente de la república ha habido gente que ha llegado a su despacho a pedirle cargos o canongías en ese momento el presidente de la república debió haberlo denunciado ante el país o su equipo no en un discurso de posesión cuál es el contexto de lo que dice el mandatario cuando dice si el despacho de Carondelet hablara a qué se refiere el presidente Lazo estas cosas querida audiencia no no se pueden quedar en el aire porque de lo contrario terminan quedándose como un chisme como un chisme y abona el desprestigio de la política porque el común de la gente lo que dice es ahí están los políticos esos son los políticos el común de los ciudadanos en la calle asocia al político con la corrupción la política con la corrupción el común de los ciudadanos el común de la gente que va por la calle detesta la política detesta la política porque asocian la política con la corrupción y este tipo de declaraciones si no van acompañadas de un sustento de una referencia y si no son denunciadas de inmediato se quedan ahí en el aire entonces no tiene sentido si el presidente lazo ha recibido pedidos indecorosos el presidente lazo tiene que denunciar porque no se puede permitir aquello ya basta pero tampoco se pueden permitir con total ligereza hacer este tipo de declaraciones de modo general sin particularizar y sin decir quién o quiénes han llegado a su despacho hacer ese tipo de propuestas si creo que allí falta particularizar las cosas y este tipo de declaraciones en nada en nada le abonan a un sentido de seriedad que tanto requiere la república en este momento bueno voy cerrando el comentario gracias a los oyentes y a internautas buena visualización hemos tenido gracias gracias acá me dicen gracias gracias a los buenos amigos a Sergio Ruiz el ministerio de la amazonía que no se llama ministerio de la amazonía es la secretaría técnica de la circunstricción territorial amazónica lo que mi buen amigo Edgar Roguerón que le envió un abrazo él sabe él sabe de estas materias me dice lo que era el ecorae a eso le llaman ministerio de la amazonía vea usted me desayuno con eso porque yo no he conocido el ministerio de la amazonía pero era lo que antes se denominaba el ecorae y como me dice Sergio es la secretaría técnica de la circunstricción territorial amazónica bueno bueno primera plana todas las noticias todas las voces la circunstricción la circunstricción